¡Luz! ¡Cámara! ¿Estamos? ¡Acción! ¡Mico, te busca! ¡Córtex! ¡Cámara! ¡Toma dos! ¡Acción! ¡Mico, te busca! ¡Más! ¡Córtex! ¡No importa, es tuyo! Sonido directo, cámara, ¿ya estamos? ¡Acción toma uno! ¿Qué haces, Juancho? Voy a volver de la bici. ¿Por qué te hicimos un parque? No importa, es tuyo. Nunca tuve una amiga como vos. ¡No! ¡Córpelo! ¡Luz foto! ¡Muy bien foto! ¡Luz! ¡Toma dos silencio! ¡Cámara! ¡Acción! ¿Qué haces, Juancho? Voy a volver de la bici. ¿Por qué te hicimos un parque? No importa, es mucho. Nunca tuve una amiga como vos. No importa. ¡Muy bien! Bueno, atento que ahora... ¿Cómo se me puede pasar? ¿Aquí está? Atento que ahora no hay que ir a la mano. ¡Vamos! Muy bien. ¿Gavir, atento? Muy bien. ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!